Reafirman candidatos del PRD su compromiso por Paraíso. Paraíso, Tabasco, a 26 de mayo, de 2015. Reafirmando su compromiso de reconstruir Paraíso, Araceli Madrigal Sánchez, candidata a diputada federal, acompañada de Bernardo Barradas Ruiz, y Ana Luisa Castellanos, candidatos a la alcaldía y diputación local, respectivamente, recorrieron la ranchería Oriente Segunda Sección. Acompañados por vecinos que en señal de confianza se agregaron a la caminata y visitas domiciliarias, los candidatos, desglosaron su plan de trabajo, y llamaron a la población paraíso a votar por el PRD, ya que dijeron es de suma importancia que sus representantes compartan ideales y objetivos en común para trabajar en beneficio de la población. En su oportunidad, y ante hombres y mujeres de la localidad, Madrigal Sánchez, dijo que desde el Congreso Federal, impulsaba políticas incluyentes, que privilegien la equidad de género, la discapacidad y la diversidad sexual, ya que está convencida que con políticas incluyentes se puede construir un estado armonioso, con prosperidad y salud en todos los sentidos.